Tenemos que comenzar hablando de inseguridad. Así es, vamos a hablar de inseguridad. Es porque hubo un violento asalto en un maxiquiosco. Esto sucedía en Sáenz Peña. Sáenz Peña. Entra con un arma, ¿no? Efectivos de la División Investigaciones Complejas de Sáenz Peña detuvieron este domingo al peligroso delincuente acusado de haber asaltado hace pocos días a punta de pistola y acompañado de un cómplice a un maxiquiosco de 24 horas de la cadena OREP, ubicado en zona universitaria. Esto sería entre calle 28, entre 11 y 13. En el video de las cámaras podemos ver claramente la secuencia completa del violento atraco donde los malvivientes se llevaron más de 50 mil pesos en efectivo. Además, se puede ver como el empleado se trenzó la lucha con uno de los malvivientes. Realmente impresionantes son las imágenes, ¿no? Pobre hombre el que estaba trabajando y realmente ver estos malvivientes... Uno no sabe qué puede pasar, ¿no? No, la violencia, además la escalada de inseguridad que se está dando en toda la provincia está generando enorme preocupación en la población. No es para menos, estas imágenes son contundentes del momento en el que este delincuente y un valiente trabajador que decide arriesgar su vida. Sí, 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 y enfrentarse a este delincuente ocurrió en calle 28, entre 11 y 13 de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal Somos periodismo con historia